Hoy las entidades de la administración distrital realizamos el encuentro ciudadano número 34 con consejo local de gobierno en la localidad de Suba. Le contamos a la comunidad de Suba al día de hoy todo lo que estamos haciendo en materia de código de policía y convivencia. Les contamos cómo además de una dotación de más de 200 cámaras para la localidad de Suba, tendremos un nuevo CAI móvil en el sector, más de 70 nuevas motos para dotar a la policía metropolitana que trabaja en este sector y paneles y patrullas para la policía también. Creo que este espacio es muy importante para nosotros como comunidad, nos permitirá iniciar los verdaderos procesos para obtener finalmente resultados que redunden en el beneficio de toda la gente.